hacer mucho dinero lo hace un estafador mientras menos ganen más difícil será no he visto un rico llevando un libro de contabilidad era 30.000 dios mío debe estar bromeando usualmente los ingresos que la gente espera desde 3.000 a 7.000 dólares al mes es lo que es muchos piensan así ya que muchas personas tienen este objetivo los trabajos con este ingresos son muy competitivos toda la gente inteligente se reúne aquí luchando como loca es un baño de sangre un océano rojo vayan a donde no haya competencia vayan a donde las personas hacen 30.000 a 50.000 dólares al mes es donde tienen que ir ustedes mensual no anual no hay muchos rivales en un trabajo en donde se hace ese tipo de dinero cuando no hay rivales nosotros lo llamamos un océano azul hay mucha confusión sobre el dinero y dicen que es más difícil mientras más hacen algunos piensan que si no pueden hacer 3.000 a 7.000 dólares al mes tratar de ganar 50.000 dólares será 10 veces más difícil y será 10 veces menos probable piensan que tienen una probabilidad de 1 en 10 pero este no es el caso hay personas que hacen mil dólares al mes algunos hacen otros 3.000 unos 30.000 y algunos 300 mil entonces quién tiene más dificultades para ganar dinero debería de ser 100 veces más difícil para aquellos que ganan 300 mil verdad pero son los que ganan mil dólares los que dicen que ganar dinero es difícil y los que ganan 30 mil dicen que hacer dinero es fácil alguien que gana 300 mil al mes dice que el dinero está en todos lados entonces será más difícil al ganar o perder dinero o será más difícil el ganar más dinero mientras menos ganen más difícil será ustedes aprendieron que deben gastar según sus ingresos verdad deben gastar según sus ingresos la mayoría de los que gastan según sus ingresos viven en la pobreza por favor no mantengan un libro de contabilidad creen que los ricos los usan o no nunca he visto un rico escribir un libro de contabilidad eso es lo que hacen los ricos primero deciden sus gastos y luego determinan sus ingresos digamos que sus gastos son de 30 mil dólares al mes con ese monto ustedes pueden ayudar a los más necesitados cuidar a sus hijos esposo o esposa pueden vivir sin preocuparse por el dinero y para lograr eso deben educar a sus hijos además cuando ellos se casen deben comprarles una casa cierto para los mayores presentes aquí quieren comprarles casas a sus hijos o no ustedes deben comprarles casas qué hacen los ricos ellos compran casas para sus hijos ese es su deber por qué porque aunque es difícil comprar casas en nuestra generación la situación será aún más difícil para nuestros hijos así que si quieren comprarles una casa no hay otra opción más que hacer 30 mil dólares al mes tienen que pensar en volverse ricos porque hay tantas personas que no pueden ser ricas porque ellos ni siquiera piensan en volverse ricos así que son todos los que ganan mucho dinero estafadores no es verdad es por eso que deben ver esto ustedes necesitan saberlo deben decidir firmemente cuánto gastarán y cómo vivirán sus vidas al ver el escenario que hay muchos que ganan más de 20 mil dólares al mes ustedes deben pensar este es mi lugar por fin lo encontré sin embargo están sentados de esta manera pensando será esto un fraude veamos si está engañándome yo no creo en esto podría creerlo si dice que pueden hacer 3 mil dólares al mes ganará 30 mil dólares al mes dios mío eso nunca pasará yo les aseguro si lo creen de verdad eso será realidad ustedes si pueden ser ricos yo creo que sería bueno si todos tuviésemos grandes sueños así que te hacen esto también lo que sea que tengan más de 20 mil dólares al mes de 23 mil dólares al mes de 30 y 3 mil dólares al mes de 243 con 4